Le preguntan a Leonel Fernández sobre Margarita y qué consejo él le da en este escenario en el cual se encuentra ella. O sea, un consejo para alguien que ha perdido un proceso. No conozco el nombre del periodista, pero la pregunta, aunque no es compleja, fue oportuna, bien formulada y caramba. Vamos a ver la reacción de Leonel Fernández cuando le hacen esta pregunta. Es muy breve, apenas unos tantos segundos, pero vale más que la pena ver esto. Presidente, un mensaje para Margarita Cedeño, que cómo digerir una derrota en una evaluación que hizo su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Ella dice que quedó en el corazón del pueblo. Yo soy presidente de las fuerzas del pueblo. No, consagero de nadie. Miren, ahí está. Ya vieron ustedes la reacción de Leonel Fernández a lo que está ocurriendo con Margarita, que no se trata solo de que ella perdió. Se trata de que Margarita quedó en un tercer lugar. Aunque ella, siendo autocrítica, lo que tiene que plantearse ahora es detectar una cámara de eco. Entiéndase cuando en tu entorno te repiten algo que no obedece a la realidad y tiene que capitalizar ese 15%. Porque aunque se ve menor al veintitanto de Francisco Domínguez Brito y ni hablar de Abel Martínez, con toda seguridad ese 15% es representativo. Ella tiene que saber que tanto Domínguez Brito como Abel Martínez saben de política y saben que un 15% es una cuota, digamos, nada despreciable. Pero no quiero quedarme ahí. Leonel hizo eso y más que salir de paso, no lo tomen por ahí. Porque con esa reacción y con esa respuesta breve y cortante, Leonel Fernández le envía un metamensaje a Margarita Cedeño. Y ese metamensaje tiene que ver con la figura de Danilo Medina. Porque hay algo que aunque sea cierto, ella nunca debió haber dicho. En caso de que en efecto sea cierto, y me refiero a cuando ella reveló en el sol de la mañana, que quien la introdujo a la política fue Danilo Medina. Y nunca debió decir eso porque, aun siendo cierto, nadie en República Dominicana le iba a creer eso a Margarita. La historia, no oficial, pero que supuestamente ocurrió así, y yo no lo sabía y me entero ahora, es que supuestamente Danilo conoce a Margarita primero que Leonel. Yo no sé entonces si fue que Danilo Medina fue el que hizo el lobby para que Margarita terminara trabajando en el despacho de abogados donde trabajaba Leonel. Porque ahí fue que ellos se conocieron. Para serles honestos, yo no le creía a Margarita cuando ella dijo eso. Pero ven, el punto es que eso cayó muy, pero muy mal. No solo en el entorno, o más bien en la fuerza del pueblo, sino en el entorno directo de Leonel Fernández. Ese mensaje que le envió Leonel a Margarita, con esa escueta, con esa lacónica respuesta, viene a echar por tierra lo que se venía diciendo. Algo loco de que Margarita, en su descontento con el PLD, podía terminar en la fuerza del pueblo, y que Leonel Fernández de buena gente le iba a abrir la puerta. No, señores. Esa respuesta contundente de Leonel va en esa línea para pulverizar un rumor que ni de relajo el expresidente quiere escuchar. Pero yo voy a decir ahora a Margarita lo que ella no quiere escuchar. Alguien tiene que decírselo. Una incómoda verdad. Hija mía, está bien. Tú tienes tus luces. Tú tienes, digamos, tu empatía. Tienes un posicionamiento. Nadie te va a negar eso. Pero, hija mía, tú te pusiste a competir, a jugar en el juego de poder a un nivel que excedía tu capacidad. No es que tú seas bruta. No es que tú no tengas tus luces. No, 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 no. Tú ni eres bruta y tienes tus luces. Pero te excediste. Llegaste a jugar a la política en el Partenón. Al lado de Leonel Fernández, al lado de Danilo Medina, Hipólito, etcétera. Tú estabas en ese nivel, pero tú no te correspondías a ese nivel. Así de simple. Por eso no supiste ver lo evidente que todo el tiempo, Danilo Medina, aunque comprometido contigo, te estuvo utilizando. Pero cuando Danilo se percató de que el mal mayor era un enfrentamiento con Abel Martínez, en donde Danilo quedaría como el malo de la película, entonces ahí Danilo reestructuró su estrategia. Y no es que él estuviese comprometido con Abel, sino que la situación política, incluso favorable a Abel Martínez, sin que el mismo Abel hiciese mucho. Es como que cuando la cosa tapa a ti, como se dice por ahí, todo se da. Todo cae en su lugar para que seas tú. Y eso fue lo que ocurrió con Abel Martínez. Y Danilo, que no iba a cometer, por lo visto, y ahí tengo que ser autocrítico yo, porque en mi mente yo veía a un Danilo Medina cometiendo el mismo error del año dos mil veinte. Pero no fue así. Y ahí tengo que echar para atrás, y ahí tengo que reconocer que Danilo Medina supo enmendar. Tengo que reconocer que Danilo Medina hizo el cálculo y dijo, no, espérate, así no es. Se corrigió y lo hizo diferente esta vez. El proceso corrió y es evidente que Danilo lo que está ahora básicamente es tratando de comprometer a Abel Martínez. Lo mismo que quería Abel justo cuando Danilo estaba en compinche con Margarita. Oigan, cómo cambió la cosa. Entonces, ahora, yo no sé si Abel va a ceder, porque ahora es diferente. Antes era el Abel Martínez que necesitaba el apoyo de Danilo, el precandidato. Pero ahora es el candidato electo que, caramba, es diferente. Aunque es cierto, a Abel no le vendría nada mal la estructura de Danilo Medina. Y soy el único que ha dicho que ese acuerdo se va a dar de la siguiente manera. Si estás conmigo, olvídate de Leonel. Pero en la fuerza del pueblo le dicen, si estás con Danilo, olvídate de nosotros. Yo no sé cómo va a evolucionar eso. Ahora, a Margarita le tengo que decir que, hija mía, te soltaron en banda. Hace tres meses te soltaron en banda y tú te viniste a dar cuenta muy tarde. Pero ¿por qué no te la llevaste? Porque tú estabas compitiendo en una liga a la cual tú no pertenecías. Por eso fue que Danilo te escogió. Porque él sabía que de todos tú eras el candidato que menos sapiencia política tenía y, por lo tanto, el que él podía manipular más. De eso se trató el juego contigo. No se trata solo de descubrir que estabas en un tercer lugar, sino de descubrir que fuiste manipulada. ¿Y tú sabes cuál fue el mensaje que hizo que tú te perdieras? Ver a Julio Martínez Pozo y a Eury Cabral diciendo todos los días, Margarita, 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 que Margarita es la candidata. ¿Para qué? Para tapar el asunto. Para que tú no vieras que Danilo Medina estaba haciendo otro juego. Tú veías a Eury y a Martínez Pozo hablando favorable a ti. Y tú te decías, no, pero Danilo está conmigo porque si ellos hacen eso es porque esa es la línea que le mandó Danilo. Danilo, aunque yo no lo veo, aunque ya no me responde tanto, pero Danilo está en esto porque Eury y Martínez Pozo siguen con el show. Ese fue el señuelo. Y tú nunca te diste cuenta de esa trampa. Claro, yo no sé a estas alturas si Eury y Martínez Pozo hicieron eso conscientemente o si ellos también fueron engañados, manipulados por Danilo. Ya eso como que de repente ni siquiera me interesa averiguarlo. Pero lo que he descrito hasta aquí es el juego que llevó Danilo Medina con Margarita y que ella apenas ahora es que se está dando cuenta. Y has llegado hasta aquí en este video. Quiero recordarte que estamos en Patreon. Es un canal más para adquirir recursos para hacer que esto siga en pie. Ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano. Estamos también en el otro canal, Danilo y Santos. Estamos en donde se cae el show y estamos en Terradar 3.0, que es nuestra plataforma internacional y en radio en la 88.9. Mario Herrera, Angeli Moreno y un servidor en mientras tanto radio. Este programa se transmite también por televisión a me canal 47 y retransmitido en las mañanas en el mismo mes. Es básicamente de 7 a 8. Mario Herrera, Angeli Moreno y un servidor en vivo de 5 a 6 de lunes a viernes por escape 88.9. Seguimos creciendo gracias a ti, a tu apoyo y a tu atención. Señores, en lo que llevamos de mes tenemos más de un millón quinientas mil vistas entre ambos canales. Impolíticamente correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Tu marca puede estar aquí y darse a conocer por todo lo alto en medio de tantas vistas. En el 829-741-361 nos puedes escribir para consultar todos los paquetes de publicidad que tenemos para tu proyecto o tu marca. Date a conocer con nosotros acá en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!